¿Por qué hay un helicóptero en Granny Capítulo 2? Si alguna vez hemos jugado a Granny Capítulo 2, nos habremos percatado del helicóptero que se encuentra en el tejado de la casa. ¿Pero por qué este se encuentra ahí? Bien, es importante destacar que este helicóptero es de uso militar. Más concretamente su modelo es un UH-1, Hirokubis. Este helicóptero fue usado por los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Por lo que es probable que Grandpa participara en esta guerra, ya que Diviloper confirmó que Grandpa es un exmilitar. En la guerra Grandpa fue herido por una explosión, lo cual lo dejaría sordo por el resto de sus días. Pero lograría escapar del campo de batalla usando el helicóptero, y desde ese día este vehículo permanece en su casa estacionado en el tejado, a manera de trofeo o reliquia. Suscríbete para más datos interesantes sobre Granny.